Lo que no soltamos, nos somete. El desapego no es poseer nada, es que nada nos posea. El desapego no es poseer nada, es que nada nos poseer nada, es que nada nos poseer nada. El desapego no es poseer nada, es que nada nos poseer nada, es que nada nos poseer nada. Podemos tener miedo a soltarnos, cuesta, nos apegamos. Podemos tener miedo a la muerte, ¿verdad? Estar pensando constantemente qué pasará, etc. Queremos controlar las personas, las situaciones. Si no soltamos alguna relación, alguna situación que ya terminó, es muy probable que transitemos alguna crisis. Sin crisis no hay entendimiento. Desafortunadamente, crisis es igual a oportunidad. El tonal número 11 que le acompaña las dos barras y el punto es el tonal espectral. Con este tonal liberamos lo que ya no nos sirve, soltamos para alcanzar el propósito que nos marca el guerrero. Y lo hacemos con la energía nuevamente del enlazador de mundos y es soltar y el tonal 11 nos invita también a disolver, a liberar. Lo que no liberamos nos somete, especialmente las creencias que nos limitan. No vemos las cosas como son, la vemos como somos dependiendo de nuestras creencias. Nuevamente, guía el enlazador de mundos. La energía es muy intensa para soltar o realmente prestar atención. Si estás en una relación, ¿estás porque quieres estar o estás apegado? ¿Te cuesta estar solo? ¿Te cuesta estar sola? ¿Buscas constantemente tener compañía? La soledad no es estar solo, es estar vacío. El análogo, que es el aliado, es la energía del caminante del cielo, glifo maya número 13 y el caminante nos invita a explorar los espacios, a vigilar. El espacio más importante para vigilar y prestar atención es nuestra mente. La mente puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. Nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente. El caminante libera. Nuevamente tenemos liberación, tenemos soltar en este día. Realmente es intenso el poner esa intención de soltar lo que ya no nos beneficia. Liberar. El viaje de iniciación ha comenzado. Poder oculto de men, el águila glifo maya número 15. Y el águila es la visión, es el servicio, el poder de brindar servicio. No hay mayor llamado que brindar servicio a los demás. Cuando lo hacemos, cada acto se vuelve un acto de sanación. Hay dos caminos en la cosmovisión maya. Servicio al ego o servicio a los demás. La mayoría brindamos servicio al ego, solamente nos interesa a nosotros. Brindar servicio a los demás. El águila también es la compasión. Aspectado en sombra, aprender a decir no un buen día. El poder de aprender a decir no cuando lo sentimos. La mayoría de las personas nos cuesta decirle no a alguien. Nos sentimos mal, sentimos que defraudamos. Una de las mejores maneras para sufrir es el no poder decir no. El antípoda, el reto con la misma trecena maya, el guerrero, y el reto es ser valientes, enfrentar nuestros miedos. Si no enfrentamos los miedos y los evadimos constantemente, el gran espíritu va a crear situaciones para que los tengamos que enfrentar. La única manera que desaparecen es cuando los enfrentamos. Cuestionar con inteligencia, cuestionar la información, no me crean, no le crean a nadie, creen su propia experiencia. Cuestionen sus pensamientos, cuestionen sus creencias. Y bueno, en estos trece días, en este ciclo de trece, el guerrero nos invita nuevamente a trascender el ego. El guerrero, la mayoría de las personas creamos una personalidad con la que nos identificamos la mente, un ego. Todos tenemos un ego. Sentimos que el valor de las personas depende de las posesiones, de los títulos, del dinero, etc. Ser pacientes, ser tolerantes, evitar entrar en discusiones si podemos hacerlo. El ego puede estar muy activo. Si te interesa conocer más acerca de ti, mejorar tu vida, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta de gran apoyo. Conócete a través de una sabiduría ancestral estelar. Archivo PDF más de 70 páginas con información valiosísima, años de investigación literalmente. Y una videolectura compartiendo información la cual tiene el potencial de mejorar tu vida. Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma. Para que las cosas cambien tenemos que cambiar. O si te interesa alguno de los servicios, algún curso de aprender el Astrología Maya, visita Factormaya.com o AstrologíaMaya.com. Gratitud infinita por su atención, lo reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. No en la queja. Ayun Hunapku, Hevamaya, Hemajo.